¡Suscríbete al canal! ...empezar a ganar dinero. Es lo que buscan ellos, los boxeadores, dar en pronto plata o puro. Si ganan oro es mejor, lógicamente. Si fijarían ellos, no varo. Pero así lo ven el caso de los boxeadores. El caso de Paola, hablé con ella y me dijo que, bueno, tiró mal, calificó con muchos apuros y que finalmente logró el cuarto lugar, pero que estaba triste, que estaba con su familia, que estaba cenando y, bueno, se olvidan al poco tiempo de lo que sucede con su actuación. Ahora, hay que destacar, Paola Espinosa, José Ramón, está entre las 10 mejores clavadistas del mundo, que no es decir poco, ¿eh? Estoy de acuerdo que está entre las 10 mejores clavadistas del mundo y compite, además compite y ha sido campeonato del mundo. Pero, bueno, yo creo que llega en un momento de su carrera, a los 30 años, que ya no le puedes exigir más porque entra el declive de cualquier deportista. Paola hizo su esfuerzo y luchó y puede estar entre las 10 mejores del mundo, pero en los Juegos Olímpicos se quedó en cuarto lugar y es la realidad. Y de lo demás, en Taekwondo no pasó absolutamente nada. Espera que mañana toda la carga vaya sobre la pobre marchista, la chica González, en 10 kilómetros de marcha. Va a ser muy difícil para ella. Están las chinas, están las australianas. Es una competencia muy complicada. Y después ya María Rosario Espinosa cerrará. La delegación mexicana ha sido algo con todo un país encima. La presión de activos, la presión de todo el mundo para que consiga algo. No es el problema de que consiga algo o no. Nosotros compartimos aquí los estudios de este tiempo en Argentina y con Brasil y vemos cómo festejan sus triunfos, cómo gana el hockey argentino la medalla de oro, cómo gana un tirador de jabalina la medalla de oro de Brasil, consejeron que había pasado. En fin, y cómo pelean en deportes de conjunto. México no pelea en deportes de conjunto. Hay que hacer, no una ingeniería, hay que rascar desde el fondo el cáncer que está centrado en el deporte mexicano desde hace muchísimos, muchísimos años, con una dictadura terrible que hubo en el deporte de México que no dejó crecer, no dejó avanzar. Y, pues ahora todo es, se hace culpas, si los atletas saben que los dirigentes están peleando, no sé, pues los atletas dicen, bueno, pues se peleen, pues yo hago mi esfuerzo y listo, nada más, a ver hasta dónde me alcanza. ¡Gracias!